Bueno, la Semarnap ha sido una detractora del proyecto desde que cambió su titular al señor Toledo. Nosotros tenemos la información de que estos foros se están haciendo sin convocar incluso a una de las partes más importantes, que es el propio ZAPAL y la propia Comisión Estatal del Agua. Entonces no sabemos muy bien cuál es la intención de estos foros, pero bueno, tampoco estamos en contra de que se exploren nuevas alternativas, siempre y cuando sea serio esa intención. Creemos que este asunto se le ha dado ya muchísimas vueltas, se ha manoseado muchísimo y siempre se concluye en lo mismo, que es la opción, ya no sé si queremos ponerle más viable.